Amigos, pues seguimos aquí en el restaurante Gabilú, o el caso, ya saben, aquí en Laguna de Medirán, número 258. Preguntan por Alfredo para que les den un trato especial, díganle que viene de parte de Marta o de parte mía, y pues van a ver que les van a servir la mesa como reyes. Sí, de hecho, estaban mencionando que a las personas que acudan, va a haber todavía de las ofertas que se manejan aquí, me estaban mencionando que un 10% este restaurante es familiar, y vaya, miren, estamos a gusto, tranquilos, hemos pasado tardes también maravillosas. Sí, no, además con la plática y las cosas que tenemos que compartirles, pues qué se puede decir, amigos, pues no, dense una vuelta por aquí, pues con su familia, cuando puedan, y bueno, pues nosotros estamos ahorita comentando, y a mí se me patina mucho, pues decirle Marimar, porque en realidad se llama Marta, acuérdense, ella es licenciada en psicología y tiene el don de la clarividencia, pero bueno, ¿por qué Marimar? ¿De dónde nace Marimar? Bueno, es un dato curioso, resulta que el nombre real mío es María Marta, y se me ocurre recortar, dejar Mar, Marí de María, y Mar de Marta, entonces, ya compuesto, el nombre es Marimar, mi apellido, el nombre, el apellido, el primero es Navarro, y hay muchos Navarro, pero el Menchaca es poco común, para que la gente me empiece a ubicar como la persona, una vidente, una experta, puede decirle psíquica, o vidente, o guía espiritual, me tienen que relacionar con esa parte esotérica, entonces, hago el Facebook, creo el Facebook, y me pongo Marimar, espacio, Menchaca, y ahí me encuentran, de hecho van a encontrar ustedes en la portada, un ángel y un demonio. Hoy estoy aquí con Marión, platicándole precisamente de las cosas que se ven, que se sienten, y que mucha gente las tiene, ¿ok? Precisamente en la parte profesional, al consultarme, muchas de las veces se puede usar el tarot, se pueden usar las runas, se pueden usar, este, ¿qué te puedo decir?, todas las masias habidas y por haber, pero cuando uno tiene el don, solamente se requieren dos cosas, estar frente a la persona, no preguntarle absolutamente nada, este es el primer tip, a todas las personas que nos vean y que nos escuchen, una persona cuando de verdad tiene el don, no te va a preguntar, ni el signo, ni datos personales, ni tampoco se te va a quedar viendo a la cara, porque entonces ya te está psicoanalizando, ¿ok? Tampoco se puede consultar a personas menores de 15 años, porque entonces fracturamos, hablábamos de la parte angelical, ¿sí? Porque aquí hay que tener cuidado también de que la persona que te va a consultar, tú como consultante y el consultor, que sea un ambiente agradable, un ambiente ad hoc para las dos personas, íntimo, porque esto es una consulta meramente profesional, no es el que yo voy pasando en la calle y que puedo decirle, ven, te voy a decir tu suerte, eso es mentira, tal vez hay una parte que también brevemente la voy a comentar, ahorita aquí en el desayuno ya sabes que todo sale como de inmediato, todos tenemos el don de la evidencia, de hecho, pero los que nacemos ya con el don desarrollado somos los privilegiados, por así decirlo, estamos muy por arriba de la parte de la santería, que la respeto, la admiro, porque la gente que no la conozca es una creencia afro-húngara disfrazada, la traen de África, la traen para Sudamérica y se apodera Cuba precisamente. Cuba tiene esta, vamos a hablar de esta facultad. Sí, me acuerdo que la famosa que dice el Palo Mayombe. Ah, el Palo Mayombe, en donde pues tengo que respetar que hay gente muy estudiosa y que entonces si se ponen a parejo de mi persona, en ese momento la situación se empieza a poner como difícil porque empieza la gente a tener el sosiego o la incertidumbre de que es lo mejor la santería. Claro que se les van a dar muchas cosas, pero es karmático. Hoy por hoy yo no conozco ningún santero que haya salido adelante y que esté 100%, como se puede sentir, una persona que maneja la magia blanca. La magia blanca, la magia, sí. Entonces, bueno, esto es nada más como en base a información, en base a documentación, en base también al criterio de mi persona. De tus experiencias y de lo que tú sabes, sí. Y, bueno, pues gracias Mario por compartir este espacio. Como les dije amigos, pues ya ven que interesante es oír lo que es de una persona que realmente sabe y que ha estudiado y que prácticamente toda su vida ha llevado este tipo de vida, ¿no? El tener el conocimiento y el don de la clarividencia, y aparte de los estudios, porque es licenciada en psicología. Amigos, bueno, pues vamos a continuar nosotros con esta información. Seguimos ahorita con ella. Por lo pronto, pues los despedimos. Ya saben, suscríbanse ahí al canal, Vete a México. Y pues muchas gracias Marimar también. Y seguimos nosotros en otro video con Marimar. Marimar.